Un total de 75 profesionales de la Unidad de Orientación de la provincia de Jaén han atendido y asesorado en 2016 a un total de 7.804 personas desempleadas en su proceso de búsqueda de empleo. El 57% han sido mujeres y el 43% hombres. Estas acciones se han gestionado en el marco de un itinerario personalizado de inserción, con un total de 13.485 atenciones individuales y 957 en sesiones de grupo. En cuanto al perfil de persona atendida en orientación, corresponde a personas desempleadas en general y a colectivos que presentan mayores dificultades para el acceso al ámbito laboral. Así, se han atendido a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social. En el programa de acompañamiento de inserción, se ha atendido a 154 personas con discapacidad, con actuaciones individuales de apoyo, asesoramiento, tutoría y seguimiento personalizado. Destacan a su vez dos líneas de atención permanente, la atención a personas perceptoras del programa de recualificación profesional y el impulso de inscripción de jóvenes en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.